La gestación subrogada en Europa, una entre el limbo y la ilegalidad. La gestación de Ana Obregón ha hecho prender de nuevo el debate sobre la gestación subrogada. Una práctica prohibida en España aunque se permite inscribir a los niños en el registro civil en aras a la protección del menor y que la última ley aprobada sobre salud sexual considera violencia contra las mujeres. Más allá del Estado español, ¿cómo regulan los distintos países europeos esta cuestión? Francia, prohibida y castigada con penas de prisión. La gestación subrogada está prohibida en Francia desde 1994, según el Código Civil francés. Aquellos padres que recurran a los vientres de alquiler incurren un delito de incitación al abandono de un niño. Las madres que aceptan participar en una transacción de este tipo pueden ser castigadas con penas de hasta seis meses de prisión y 7.500 euros de multa. Tras la aprobación de la ley bioética en verano de 2021, la legislación sólo reconoce la paternidad biológica en el caso de las personas que nazcan en el extranjero fruto de una gestación subrogada. Los padres que utilizaron un servicio de este tipo deben hacer los trámites de adopción para ser reconocidos como tales las principales figuras políticas del país vecino desde el presidente Emmanuel Macron hasta la ultraderechista Marine Le Pen. Pasando por el insumiso Jean-Luc Mélenchon, izquierda, se oponen a este tipo de reproducción. Sin embargo, según los sondeos hechos sobre la cuestión, el posicionamiento de la opinión pública no resulta tan unánime. Según un estudio del Instituto IFOP del año pasado, el 75% de los franceses son favorables a la gestación subrogada para las parejas heterosexuales y el 59% para las homosexuales. Enric Bonnet. Alemania. Se prohíbe la gestación y no reconoce la legalidad de los padres internacionales. En Alemania, país donde rigen ya unas muy rígidas leyes en todo lo que concierne a la adopción, la maternidad subrogada o vientres de alquiler está estrictamente prohibida. Los médicos que la practiquen o posibiliten estas prácticas incurren en delito. No deben temer un procesamiento los llamados padres intencionales o personas que recurren a la maternidad subrogada en el extranjero. Sin embargo, pueden encontrarse en problemas futuros, ya que la legislación alemana no reconoce una relación legal de descendencia a los padres intencionales. La madre de un bebé es la mujer que le ha dado a luz. Existe posibilidades de adopción. Pero entrañan bastantes complejidades jurídicas hasta que se logra el reconocimiento de la paternidad o maternidad sobre el bebé. La regulación al respeto está contenida en la Ley de Protección del Embrión de 1990, que sigue vigente pese a sucesivas iniciativas, también desde el sector médico. Para una actualización de esa normativa, el debate en torno a la maternidad subrogada se reactivó bajo las restricciones a los viajes durante la pandemia de la COVID-19, que impidió a determinadas familias acudir a recoger sus bebés, principalmente de Ucrania. Marina Ferrer. Portugal, es legal pero la gestante puede dar marcha atrás hasta 20 días tras el parto. El Parlamento portugués aprobó a finales de 2021 una nueva ley de gestación subrogada tras el rechazo del Tribunal Constitucional, TC, en 2018 por no contemplar el posible arrepentimiento de la madre gestante. Para responder a las demandas del TC, los legisladores incluyeron la posibilidad de que la gestante pueda cambiar de opinión hasta 20 días después del parto. La norma permite los vientres de alquiler siempre que la mujer solicitante tenga dolencias que le impidan quedarse embarazada de forma absoluta y definitiva. También prohíbe cualquier tipo de compensación económica y recomienda que la mujer gestante sea una persona cercana a la familia y que haya sido madre con anterioridad. Otro requisito es la obligación de pasar un examen psicológico y contar con la aprobación del Consejo Nacional de Procreación Médicamente Asistida, creado para supervisar todos los casos. A pesar de que el marco de la ley fue aprobado hace más de un año, su aplicación todavía no ha sido posible debido al retraso en su reglamentación. El Ministerio de Salud señaló a principios de año que los detalles de la norma serían presentados a finales del primer trimestre del año. Pero por ahora los solicitantes siguen sin poder activar el proceso. Lucas Font Reino Unido, la criatura se puede adoptar, pero la madre es la biológica. La gestación subrogada es legal en el Reino Unido, pero la ley actual no puede hacer cumplir los acuerdos entre la madre gestante y los padres que la alquilan. Esto significa que la madre subrogada será la madre del niño al nacer. Si la madre subrogada está casada o en una unión civil, su cónyuge o pareja civil será el segundo padre del niño, a menos que no haya dado su permiso. La paternidad legal puede transferirse por orden de los padres o por adopción después del nacimiento del niño. Si hay desacuerdos sobre quiénes deberían ser los padres legales del niño, los tribunales tomarán una decisión según lo que consideren que puede ser mejor para el niño. Se trata de una ley que tiene 40 años de antigüedad. Una comisión parlamentaria recomienda una revisión de la ley para los futuros padres puedan obtener la paternidad legal desde el momento de su nacimiento. También la creación de un nuevo registro de subrogación que daría a los niños nacidos por este método la oportunidad de poder rastrear sus orígenes cuando sean mayores. Aniubo.